Llega el momento del encuentro estelar, en primer término el destructor de ídolos Scorpio Jr. Le sigue el embajador de Ciudad Obregón, Sonora, el siempre rápido y veloz, Zumbido, y completa el trío, el gladiador que da una cátedra de rudeza en cada encuentro, Black Warrior. Se presenta el pelino, siempre como turbo, de motor, llega el mediador antifaz directo de la Sultana del Norte, y en su debut, Safari. En un encuentro de tríos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, por el bando rudo, Black Warrior. Zumbido, capitaneados por Scorpio Jr. Por el bando técnico, en su presentación, Safari. Antifaz, capitaneados por el felino. Préferis en turno, Rodolfo Ruiz y Roberto Rangel. Amigos de Televisa Deportes, lucha sensacional de relevos australianos. Ese es el Safari, ese es el que debuta, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, señoras y señores amables, amigos, es técnico ecológico de primera, por Dios. Ni que fuera taxi, doctor. ¿Cómo taxi, Magadán? ¿Cómo que ecológico? Magadán, por Dios, es un... No contamina, ¿no? Es un gladiador que busca conservar las leyes de la naturaleza, Magadán, buscar el equilibrio. Mientras tanto, Felino Centella, con ese traje que le regalara el bien recordado Miguel Hinares y Rodríguez. Bueno, nada más la forma, como Felino Centella se muestra. Verdaderamente prodigioso, Magadán. Así es, doctor, es el felino de... es el padrino de este hombre. El Safari, enfrente tiene a uno de los rudos más cotizados en toda la historia de este deporte. Un hombre que ha esculpido su cuerpo en el gimnasio. Que ha aprendido de su padre, Scorpio, senior, doctor, todos los secretos luchísticos. El querido Rafita Núñez, sale Safari. Cuidado, Safari, está llamado para ser un figurón. Pero Scorpio Jr. se sobrepasa. Ay, Sogas, esto ya no debe de continuar. Bueno, doctor, tiene que haber una ligera... Vean ustedes el golpe, doctor, Alfonso Morales. Sí puede ser posible. Oye, doctor, ese golpe no tiene nombre. Y qué buenas patadas está demostrando este Safari. Vean la manera como se está lanzando entre segunda y tercera. Uno setenta y seis de estatura. Setenta y cinco kilogramos de peso de este Safari. Que viene debutando en la colisea de Perú 77. Amables amigos, está llamado para ser... Un luchadorazo, una gran figura. Y enorme... Antifaz está sensacional. ¡Qué manera de volar, mi Leo! ¡Qué manera! ¡Qué manera de volar de este hombre Safari! Que de verdad convirtió este escenario en una selva. Aquí está la mano en todo lo alto. Logrando arrancar el aplauso del respetable... De este público que es el que paga por este espectáculo pistolero. Exactamente, Leo Magadán. Buenos movimientos. Candilejas de la colisea o la repetición. El tope fuerte. Clava perfectamente la cabeza. Y le da en la parte del mentón a Scorpio Jr. Mientras el luchador del norte, el antifaz... Hace este extraordinario movimiento de Urracarrana para poner la espalda plana. Mientras Felino le ponía una cruceta invertida a Zumbido. Y de esta manera se lleva la primera caída a otro ángulo de la repetición. Buen movimiento. Arquea perfectamente el cuerpo para poner la espalda plana a su adversario. Y una cruceta impresionante. El gol Rangel dice... Eso es todo de la primera caída. Efectivamente, analista de lujo de la TV mexicana. Desde la capital de la república. Un saludo muy afectuoso a todos los grandes aficionados del norte de nuestra república. Ahora sí ha llegado el momento cuchicuchi. El momento que todos esperaban cuando los rudos están doblando las acciones. Frankenstein, doctor. Efectivamente, amables amigos, Blood Warrior. Después de ver la salida de bandera sobre la tercera de Scorpio. Recordamos a Arturo Casco, la fiera enorme. Sensacional este que es Zumbidovsky. Dos fintas y después vino el tope entre segunda y tercera. Aquí podemos ver a Scorpio. Dominando las acciones. Los rudos han dominado de pro a popa esta caída. Y esta joven sufre. Su corazón late como burro sin mecate. Dispara pistolero. Así es, Deos. Se ha emparejado la competencia. Vámonos directamente a lo que es la magia de la repetición. Mientras estamos viendo las candilejas de la arena. Coliseo de Perú 77. En el preciso instante que Zumbido estaba preparando a su adversario. Mientras Felino era llevado con un toque de espalda. Fuerte el movimiento. Se impulsa de la segunda cuerda. Y sale sobre su adversario. Dándole en el mero mentón. Y aquí está el movimiento. Exactamente de toque de espalda. Para poner tres segundos del reglamento. Así, Safari ha perdido la segunda caída. Con hermosos movimientos de los rudos. Y ya estamos muy cerca. Leo Magadán de la tercera y última caída. Y muy cerca también de llegar a la México Catedral. Este Scorpio Jr. ya quiere que se abran las puertas de este escenario magno. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Leonardo Magadán la próxima semana. Y los niños. Los niños menores de 10 años acompañados de un adulto gratis. ¡Ay, ay, 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 ay! Toda la gente apoyando a Felino Centella. Que castigó a Warrior y ha sido de un fragor, de un trajín. De un vaivén incesante. Como si estuviéramos en Pachuca, la bella y rosa. Y su reloj central. Tete a tete. Es mucho gladiador. Este que es antifaz, el genuino rey del aire. Y no desentona el hombre que está ahí. La salida de bandera ya multisitada por el doctor. A la una. ¡A las dos! ¡Antifaz! Logrando esto que es una obra de arte, doctor. Efectivamente, por eso Antifaz. Es el gladiador aéreo más espectacular de México. En la esquina lo lleva. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un movimiento de desnucadora. El estilo Suplais, Leo Magadán. Así es. Huracanrana. Giro de la muerte. Safari. Safari. ¡Safari! En su debut en la colisada de Perú 77. Logrando este movimiento. Safari ha logrado grandes cosas. En esta ocasión, doctor. Cinco años lo avalan como luchador profesional. Efectivamente, Leonardo. Mientras tanto, Safari. Y la gente se la entrega. Felino, felino. Pero hoy, amables amigos. Ahí aparece la famosa Natalie. En donde dice Antifaz, rey del aire. Acompañada de Janina. Amables amigos, la familia San Román. Ha nacido un luchadorazo. Antifaz y Safari. Así es, doctor. Cuando vemos la salida fuerte del zumbido. Para que después, el del norte, haga este movimiento. En giro completamente sobre su lado izquierdo. Se va girando hasta caer encima de su adversario. Y todavía se da el lujo de caer parado. Un extraordinario atleta este muchacho. Mientras el felino aprovechaba perfectamente cuando venía el movimiento para hacerle la Frankenstein. Él agacha la cabeza. Aprovecha el impulso de su adversario para cargarlo. Y después, aventarlo por encima de él mismo. Castigarlo, jalarlo y hacerle una desnucadora desde el ángulo superior para poner la espalda plana. Él mismo castigó lo que es la parte occipital. Y tres segundos del reglamento. Otro ángulo de la reflexión. Vean ustedes cómo levanta el felino a su adversario. Y después lo jala para poner la espalda plana. Mientras Safari hacía este buen debut con el movimiento de Huracán Ramírez. La huracarrana. Tres segundos del reglamento. Ganándolo a Scorpio. Y esos tres grandes científicos de Oma Gadán se llevan la batalla. De manera espectacular. Estamos con el tope cuando aparece. Este que es el nuevo Ray del Aire. Una raya impresionante de Warrior. Cortando el aire.